La liturgia del cuarto domingo de Pascua está siempre dedicada al tema del buen pastor y por ende a la oración por las vocaciones consagradas y de manera especial al sacerdocio. La situación de las vocaciones en Bolivia es muy preocupante. Hay una disminución sensible en el proceso de formación y uno se pregunta, ¿es que Dios ha dejado de llamar a los jóvenes o a las señoritas? Yo creo que no. Nos dice el Papa Francisco en la última exhortación, Cristo vive dedicada a los jóvenes. Si partimos de la convicción de que el Espíritu sigue suscitando vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa, podemos volver a echar las redes en nombre del Señor con toda confianza. Podemos atrevernos, y debemos hacerlo, a decirle a cada joven que se pregunte por la posibilidad de seguir este camino. Atrevernos entonces a echar nuevamente las redes. Es cierto que las propuestas atrayentes del mundo de hoy, el miedo a un compromiso que es duradero, que es para siempre, o también la oposición de la misma familia, no permiten que prosperen las vocaciones consagradas. A nosotros nos toca seguir orando por las vocaciones. Lo dice el mismo Jesús, oren al dueño de la miez para que envíe sus obreros a la miez. Nos toca también acompañar a quienes están en el camino de la vocación, a nuestros pastores, sacerdotes, para que vivan con fidelidad y entusiasmo el don que han recibido de Dios, poniéndose al servicio de la comunidad. Miremos las lecturas del día de hoy. Nos proponen una reflexión hermosa. Somos el pueblo de Dios reunido y cuidado por sus pastores. Por Jesús, que es el pastor bueno y grande. Y por los pastores de hoy. En la primera lectura, el anuncio de la Biblia Nueva es proclamada por Pablo y Bernabé a judíos y paganos. Todos forman parte del pueblo de Dios, sin exclusión. En el texto del Apocalipsis, la muchedumbre está delante del cordero, porque el cordero será su pastor. El cordero los conducirá hacia las fuentes de aguas tranquilas. Jugará las lágrimas de sus ojos. En el Evangelio, Jesús se define a sí mismo como el buen pastor que conoce y cuida de su rebaño, protege a sus ovejas, y no permite que ni una de ellas se pierda. Es bueno, pero, que contemplamos la figura de Jesús, buen pastor, en dos facetas, bajo dos imágenes. La primera, la de ser el cordero, un cordero inmolado, y la segunda, del buen pastor, que cuida el rebaño que el Padre le ha confiado. Sigamos un poco el Evangelio de hoy en la reflexión. Dice en el Evangelio, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Es Jesús quien mueve los pasos, va al encuentro, llama, guía a todo discípulo que escucha su voz y lo quiere seguir. No solo. En otro Evangelio, se nos dice también que Él va en búsqueda del que está perdido para conducirlo nuevamente a la comunidad, a la fraternidad, porque quiere que nadie se pierda. Siempre en el Evangelio, yo les doy vida eterna, ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mis manos. Jesús, el pastor, se hace cordero, da su vida, se entrega a los malhechores para que tengamos vida para siempre. En su resurrección, nos conduce a todos como el nuevo pueblo de la alianza, el pueblo de los salvados. En Él, cordero inmolado, podemos ver el pueblo de los pobres, de los que sufren, de los que gimen. Son palabras fáciles de pronunciarse estas, pero se vuelven duras y fuertes si le cobran el rostro concreto de los que han perdido sus casas en estos últimos días o sufren por las inundaciones, el rostro de los menores de edad, víctimas de la explotación sexual en varios de nuestros barrios. El rostro de quienes están en la cárcel sufriendo vejámenes en espera del juicio que se alarga año tras año. Con el Papa Francisco, miremos con ojos de misericordia a lo que acontece a nuestro alrededor. Nos dice, recordamos la difícil situación de adolescentes y jóvenes que quedan embarazadas y la plaga del aborto, así como la difusión del VIH-SIDA, las varias formas de adicción, drogas, juegos de azar, pornografía, etc. La situación de niños y jóvenes de la calle que no tienen casa, ni familia, ni recursos económicos. Cuando además son mujeres, estas situaciones de marginación se vuelven doblemente dolorosas y difíciles. Esto nos dice el Papa Francisco. Jesús, cordero sacrificado, se deja encontrar por estos rostros para que lo descubran como buen pastor, como presencia del Padre misericordioso que los ama. Son las ovejas de su rebaño, son aquellas que Él conoce una por una. Son, somos cada uno de nosotros con nuestras historias de penas, de dolor, de esperanzas. Y Jesús, el buen pastor, entra en diálogo con nosotros, nos conduce, nos guía. Siempre en el Evangelio, mi Padre que me las ha dado es superior a todos y nadie puede arrebatar nada de las manos de mi Padre. Esta es nuestra alegría, esta es la esperanza para cada uno de nosotros. Todos los poderosos de la tierra no podrán arrebatar a un pobre del amor del Padre. nadie quitará una persona del amor de Dios y de su misericordia. Jesús, por eso, no es un pastor asalariado, que huye frente al peligro, se olvida de los que están lejos y abandonados. Jesús no es como los jefes de las naciones que a veces tratan y aprovechan con dureza y violencia a los débiles, que no tienen reparo dominarlos o reprimirlos en hambre con solo seguir sacar poder y dinero. A estos malos pastores Jesús los define asalariados que solo están por dinero o por intereses personales. No les importa a su pueblo, solo les importa seguir sacando leche, lana y comida de las ovejas, parafrasando un poco el Evangelio. Todo eso es fruto del egoísmo humano que lastimosamente perdura en el tiempo y es difícil de estirpar. Jesús, en cambio, como les decía al comienzo, es el cordero pastor. Es víctima con los que son víctimas. Es guía para los que escuchan su voz, su palabra. Se dejan guiar, aprenden de él que es el maestro porque lo reconocen como camino, verdad y vida. El cordero pastor que nos hace discípulos, partícipes de la gran asembrea de aquellos que vienen de la gran tribulación, como nos dice el texto del apocalipsis de hoy. El pueblo de aquellos que se han mantenido fieles en las adversidades, en las críticas, que nos han resignado frente a la violencia, la corrupción, el tráfico de drogas, el desprecio para la dignidad humana, la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad. Somos como aquellos que han puesto su vida en la sangre del cordero, en la pasión del Señor y por eso ya no pasarán hambre ni sed porque el cordero Jesús será su pastor y los conducirá a fuentes de aguas tranquilas. En este tiempo de Pascua y la comunidad estamos contemplando a Jesús que se hace cercano, acompaña, se manifiesta resucitado, vida y esperanza para los discípulos de ayer y de hoy. Pero también lo escuchamos decirnos claramente, vayan, como el Padre me ha enviado yo también los envío a ustedes. Vayan, nos envía para que seamos buenos pastores, capaces de escuchar atentamente y acompañar con compasión los gemidos de la gente, capaces de tocar las heridas de la pobreza, capaces de dar un sentido de resurrección, de esperanza plena a las situaciones a veces dramáticas de nuestros hermanos. Somos pastores enviados a nuestras familias para ser las acogedoras y defensoras de la vida. Enviados al mundo del trabajo y de la educación para construir ahora, desde este momento y para mañana, un mundo más justo. Enviados a valorar y cuidar la creación don de Dios para la vida de toda la humanidad. Enviados al quehacer social y político para construir en democracia y respeto de quien piensa diferente, la paz, la armonía en las ciudades, pueblos, comunidades, barrios de nuestro país. Quiero terminar esta reflexión en la jornada mundial por las vocaciones agradeciendo a todos los sacerdotes religiosos, religiosas, que con entusiasmo, fidelidad, compasión, entregan su vida en nuestras comunidades, en tantas obras educativas de asistencia social y caridad al servicio de los más pobres. Invito a todos a que elevemos nuestras oraciones al Señor para que los acompañen con su alegría, los guíe con su espíritu y los mantenga fieles en su consagración, en su servicio a los hermanos. Recemos también para que en nuestra iglesia haya jóvenes generosos que sin miedo ni dudar ofrezcan su vida al Señor. En su entrega y servicio al rebaño del Señor encontrarán su alegría, su realización plena. Junto al Papa Francisco digo a los jóvenes que me están escuchando esta mañana, cuando el Señor suscita una vocación, no solo piensa en lo que eres, sino en todo lo que junto a Él y a los demás podrás llegar a ser. Que María, madre de los sacerdotes y de los consagrados y consagradas, acompañe a todos con su maternal protección. Amén. de los chau.